Me vino, se picó, al champán le reconoce a tu madre, al champán de mierda, me hace mal champán, me hace mal, me hace mal, me hace mal champán. Me hace mal, me hace mal champán. Me hace mal, me hace mal. Me hace mal. Me hace mal, vino, me hace mal. Oh, sí. Cristian Castro 34, lo prometí, lo rompí, lo rompí, lo rompí, lo rompí, lo rompí, lo rompí porque me hizo mal, me hizo mal de verdad. Me hace mal. Cristian Castro 34, lo rompí, 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 lo rompí. ¡SAL DIMONIO DE ESE PIBE! ¡Me ases mal! Cristian Laza de 34 Arroba gmail.com por acá pago Gracias, gracias ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya está Ya está, loco Vamos a ver Por ahí es posible el stream Me dejo ahí perdido, no me rompan No, 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 no ¡Nos vemos! Se ha cortado, se ha... Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pilar del bautismo cantaron los luces. ¡Que nos cumplas! Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio. ¡Levántate de mañana, día que amaneció! Agua conectado. CristianGácero34, arroba el gmail.com para el campago, pueden dar nada. Gracias, gracias a la gente de los barrios que me están viendo en vivo. Yo le agradezco el corazón, a todo lo que me ven en vivo. Te ha rompido, decías que sí. ¡Épico! Se termina. Se termina el tiempo. Y después... No se termina, lo dejo. Lo dejo a los pelotudos, a los pelotudos que bardea. Por lo tanto, vos bardea, soy su pelotudo. Vos me estás bardeando a mí, soy su pelotudo. ¿Está bien? Lo dejo a andar a bardear solo, la re concha de tu hermano. ¡Anda! ¡Que la junta fría, la concha de tu hermano! ¿Está bien? Bueno. ¿Se que se te está a la村a? ¿Se a marcar? ¡E no, la cuantar! ¿Se a marcar? ¿Se a marcar? ¿Se a marcar? ¿Se a marcar? Gracias. Gracias. Bueno, se picó, se picó, se recontra, 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 picó, se picó y sin pastillas igual. Se picó, se picó. Se picó. Cristian Lazo, 34, robo el gmail.com, por favor, naciones. Por favor, naciones. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda, loco? Le quiero agradecer a toda la gente porque mucha gente, mucha gente se habrá pensado que estoy drogado. Quise romper, rompí dos botellas. No voy a romper más botellas, pero rompí dos botellas. Pues tenía ganas de romperla, no me donaron. Y en el caso de que si me hubiesen donado por romper la botellas, yo no la romperé. De las estrellas del cielo quisiera bajarte pie. Y en el caso de que si me hubiesen donado por romper la botellas, yo no la romperé. Bueno, estamos con el streaming, estamos con el streaming. Gracias, 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 Dios. Gracias a la gente que me está viendo en vivo. Gracias a la gente que ha donado, ha donado, ha donado. Y bueno, lo que yo hago es humor. Lo que yo hago es humor. No soy el person... Y bueno, me chupo un huevo. Lo que quiero es pensar que soy el personaje, quiero que... Cristian Astro, treinta... ...cuatro... ...o... 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 Y ahora pon... ...te maíz. Las minas y flores, este yo voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar el amor Te venimos a cantar el amor Te venimos a cantar el amor Ahí está Te venimos a cantar el amor 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 No es nada, no es nada, a loco a la gente es nada, que está muy normal, es el que está normal loco, luego la aguanto, pero son muy normal las situaciones, normales, gracias, gracias. ¡Sí! 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 ¡Épico! ¡Sí! And so what you really is what's telling you now I'm on my stage I tell you to enjoy life I wish I could burn too late Que gracias, gracias Todo una joda, loco Todo una joda Pero se picó Y no es por Cónica TV Por el streaming de Cristian Lugano Por lo tanto ¡Apaga la luz! ¡Quiz Amicio! ¡Eh! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Gracias! 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 No los aplataciones... ¡Gracias! 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 ¡SUSCRIBETE! 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 Bueno amigos del templo Estamos haciendo una macumba Ahora vamos a prender las velas Quiero ver Señores sacerdotes Y la reconca de sus manos Macumba, macumba Sí ¿Qué pasa? Gracias. 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 ¡Makumba! 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 ¡Bueno! Esto es todo por hoy. Nos vemos, amiguitos. ¡Ah, sí! ¡Pastillita! ¡Meta pastilla los fives, eh! Meta pastillas por Alejandro Cor, la gente de Alejandro Cor, dejen de tomar pastillas, hace mal a la salud, la salud. ¡La salud! ¡Oh, sí!